Música Hoy te lo arreglaba Hoy te lo arreglaba Mi nuevo amor cada día se va a pasar Mi mirada en tu risa Mi recuerdo con su risa Encima mi nuevo amor se parece más a ti Mi camino a los ojos se reflejan en ti Hoy beso suro, no hay más que acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que te ama Encima su amor Se parece más a ti Mi camino a los ojos se reflejan en ti Hoy beso suro, no hay más que acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Hoy te lo arreglaba Hoy te lo arreglaba Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Mi mirada en mi cama, ella que me ama Mi mirada en tu risa Mi mirada en tu risa Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti Mi camino a los ojos se reflejan en ti Hoy beso suro, no hay más que acuerdo de ti Hoy beso suro, no hay más que acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Música Hola Michigan, 1982 морально se parece más a ti one, nueve, 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 nueve Si � outward en mi cama, ella que me ama Emper 53,king raciale se parece más a ti V�� lámaine ¡Muera, me ama! V�� lámaine Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!